Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky, Ucrania responderá si Rusia aumenta arremetidas por día de independencia. La participación de Ucrania en la próxima cumbre del G20 dependerá de la situación con Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de todos sus comentarios. El presidente ucraniano Zelensky prometió este martes una respuesta contundente si Rusia decide intensificar sus estallidos entre hoy y mañana, cuando Ucrania celebra el día de su independencia. Si nos arremeten, recibirán una respuesta, una respuesta contundente. Y yo con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte, declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco al ser preguntado si estaba al tanto de la intención de Rusia de intensificar los estallidos durante estos días festivos. Se mostró convencido que tanto para él como para los ucranianos de Skub, Chernyhiv, el Donbass, son los mismos lugares donde viven los ucranianos, en Kharkiv y Zaporilla. Y agregó que la respuesta será la misma en estas ciudades, según informa la agencia Unkrinform. ¿Qué hará Ucrania si arremeten Kyub? Lo mismo que ahora, confirmó. Confirmó disponer de ciencias de información de la inteligencia ucraniana y de los socios extranjeros sobre los planes de Rusia. ¿Existe una advertencia? Existe una advertencia. Creo que esta advertencia es diaria. Hay información adicional. Conocemos las prioridades en cuanto a infraestructuras o instituciones estatales, pero no veo que hayan cambiado mucho. En cuanto a SIS, puede aumentar el número de arremetidas. Afirmó que sí, pueden hacerlo entre el 23 y el 24, según toda la información que se dispone. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo sé que Crimea está con nosotros. Y queremos asegurar que vamos a remediar todo el daño que ha hecho los invasores a nuestro país. Y hemos sufrido una destrucción masiva, no solamente en otras partes de Ucrania, sino también en Crimea. Han ocupado Crimea, han bloqueado nuestros puertos y minado nuestros campos. Y está en el derecho de los habitantes de Crimea. Están en su derecho de poder decidir sin amenazas detrás sobre el destino de estar con Ucrania. Por eso celebramos esta segunda cumbre de la plataforma de Crimea. Porque confiamos en su poder. Porque el primer año, en su primera edición, estuvieron presentes 46 países. Ahora tenemos más de 60 países y organismos internacionales presentes con nosotros en este momento. Y quiero agradecerles, mandarles un agradecimiento por su apoyo y entender la complejidad de este momento. También tenemos representantes del continente africano. Eso quiere decir que tenemos los apoyos para demostrar que esta invasión no nos va a detener. Y también, también tenemos que... Tenemos que agradecer a todos los líderes locales que están aquí con nosotros. También está el presidente de Polonia con nosotros. Gracias por estar aquí como mi compañero en este momento tan difícil. Un amigo, un aliado para Ucrania. Y también por entender la historia de Ucrania. Así que, damas y caballeros, quiero, además, de hacer estos agradecimientos, quiero dirigirme a los hombres y mujeres y también a los líderes y a nuestros combatientes. Mientras defienden nuestro país y también el derecho del derecho sobre nuestra independencia y nuestra soberanía territorial. Quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles a todos aquellos que están luchando en nuestro nombre. Para nosotros, que es el Día de la Bandera, es importante... Es importante para nosotros confiar que nuestro camino está en el lugar correcto, que es proteger nuestra bandera. No podemos olvidar lo que nos ha llevado a esta situación lamentable. Todo comenzó con Crimea en 2014. Empezó con agresiones hacia persecuciones contra las personas en Crimea. Aquellos valientes que dijeron que Crimea era Ucrania han sido perseguidos. Han sufrido de humillaciones. Aún así, hay muchos que han mantenido su compromiso con la libertad de Crimea de las manos de la invasión de Rusia. Este terrorismo que hemos vivido desde 2024 ha mostrado una conclusión que es la degradación de un Estado terrorista que ahora busca la supremacía y que utiliza fantasmas del pasado para hacer cumplir su cometido. Pero las personas y la comunidad internacional no se mantuvieron en silencio. Pero, sin embargo, hay muchos que se mantienen en silencio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!